We have to call the next hearing to be ready to start. ¿Estamos listos para empezar? ¿Estamos listos para empezar? ¿Estamos listos? Buenos días a todos. Empezamos nuestra segunda audiencia en esta sala, esta mañana, y es acerca de la regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos. Estamos felices de ver a los Estados Unidos presentes aquí. No pensamos que estuvieran aquí, pero tenemos caras conocidas aquí. Tenemos del Departamento de Estado a las autoridades. Si tenemos de la sociedad civil, tenemos personas del comercio de progreso y el Instituto Agarapi. Agarapé y Garapé o Igarapé. Bien. Vamos a abordar el tiempo de esta manera. 15 minutos para la sociedad civil. Oh, esta audiencia se llama ex oficio por la comisión. 15 minutos para la sociedad civil. 15 minutos para el honorable estado de los Estados Unidos y 15 minutos para nosotros, que esperamos no tengamos que usar, que no los usemos todos, para que ustedes puedan hacer su cierre final. Con eso, invito a la sociedad civil a empezar, donde voy a estar asistiendo con estas banderas para el tiempo, así que cuando yo las sostenga, sí, para. Gracias. Nos gustaría agradecer a la Comisión Interamericana de los Estados Unidos por organizar esta audiencia en la regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos. Mi nombre es Eugenio Vargen y soy el director social para las políticas de prevención de violencia con armas. Y Jorge Martínez de el centro para la regulación de armas y parte de la ley Caterina Aguirre de Igarapé y Sip Johnson de Amnistía Internacional. Estamos aquí para relacionarnos la regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos. Las armas que se han usado para cometer crímenes en los Estados Unidos. Quiero empezar reconociendo que la segunda enmienda permite tener la tenencia de armas. Sin embargo, hay cosas que no deberían regularse. En los Estados Unidos tienen una crisis de violencia de armas. Hay tiroteos masivos donde las personas están muriendo más frecuentemente. Mientras que estos incidentes pasan 172 veces en los estados en el 2011, ahora están ocurriendo cada 62 días. Una persona de 19 años hace dos semanas usó un rifle para dispararle a 17 personas en un colegio de la Florida y hirió a 12 más. Estos tiroteos masivos han pasado en primarias, iglesias y otros sitios. Los tiroteos masivos es un problema, un porcentaje mínimo del problema. 219 personas son heridas por esto mismo. La tasa de homicidios está 25% más alta que en otros países. Y tiene más tendencia a tener tiroteos masivos que en otras partes del mundo. Un estudio del progreso de Centroamérica habló acerca de que las mujeres están relacionadas con las armas. Tienen una tasa de suicidio muy alta. Su tasa es más alta que en otros países desarrollados. Y en promedio un suicidio ocurre cada dos minutos. Además, las armas se están robando más a menudo. 2.318 armas son robadas en los Estados Unidos. Este es un problema con la policía porque se están usando para crímenes violentos. Otro problema que también debe ser atendido en esta discusión es el hecho de que se puede llevar a mercados secundarios. Nacionalmente e internacionalmente. En 2008 a 2016, más de 340 mil armas fueron compradas en un estado de los Estados Unidos para cometer un crimen en otro estado. Concerniente a esto, este estado permisivo de las cosas permite poder intercambiar, mandar las armas al exterior. Un reporte para el progreso de Centroamérica mostró que en el 2014 al 2016, más de 50 mil armas fueron encontradas en crímenes en 50 países en América del Norte Central y el Caribe. Esto quiere decir que las armas se están usando para cometer crímenes en los países cada 31 minutos por lo menos. Mientras que los niveles altos de los que tienen armas tienen incidencia, para reducir el tráfico de armas se deben abordar regulaciones. Y tenemos un par de recomendaciones que vamos a hacer al final de la presentación. Buenos días. El Instituto de Washington aprecia el estar aquí. Mi nombre es John Kim y estoy haciendo un doctorado en la Escuela de Leyes. También he trabajado en el problema de la violencia de armas desde la parte de salud pública. Y conmigo tengo a mi colega, Hall Smith, quien es miembro del proyecto también. En las investigaciones que hemos hecho acerca de violencia con armas, también tenemos otro colega que no pudo estar aquí presente. Estados Unidos en este momento está en una crisis. La violencia con armas ha llegado a proporciones epidémicas. Los tiroteos masivos se están pasando con mucha frecuencia en colegios, conciertos y teatros, creando un clima de incertidumbre y miedo. El último ejemplo hace dos semanas es el ejemplo de esto. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades ha enfatizado que la tendencia a esto es más alta en los Estados Unidos que en otras partes de la población. donde 2% de la población se encuentra en los Estados Unidos y también en las Américas. En los Estados Unidos las armas están sometidas a el Estado Federal y leyes estatales. Y de hecho, debido a la tasa de crímenes ha habido un incremento con las armas vendidas desde 2004. Decisiones recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos han indicado que las leyes federales y locales tienen que estar en contra del uso de estas armas y esto representaría un beneficio para el Estado Constitucional. Algunos Estados han emitido algunas leyes de control de armas y otros Estados se han movido en direcciones opuestas para permitir el uso de armas en lugares públicos. Esto va en una controversia de legislación que tiene como proyecto de ley prohibir el uso de armas en todos los Estados Unidos. Sin embargo, de la experiencia de otros países, el control de las leyes sirve para reducir las fatalidades. En Australia, desde la implementación del acuerdo del uso de armas de fuego, no ha habido nunca un disparo masivo. En el Reino Unido, desde 1997, solo ha habido un total de 32 homicidios hasta el 2012, comparado con 12.000 en Estados Unidos. Como sabemos en nuestro enunciado, nosotros creemos que en el Estado de defensa de la vida, derecho a la salud, a la educación y derecho a tomar parte en la vida cultural de una comunidad, encontró que en el capítulo de la OEA y la Declaración Panamericana, incluso si el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, también ha explicado sus preocupaciones acerca de los asuntos derechos humanos levantados por la epidemia de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos. Le pedimos a la Comisión que actúe en nuestras recomendaciones que haremos al final de nuestra presentación y también nos gustaría resaltar los disparos en escuelas. Desde 2013 aproximadamente ha habido 300 disparos en escuelas en Estados Unidos, que es una tragedia que nunca había ocurrido. Y el hecho de que las escuelas son centros de violencia en este momento es un medio de atención, un centro de atención y nos gustaría invitar a la Comisión a tomar acción en esto. Muchas gracias. ¿Voy a hablar en español? El fracaso de las regulaciones de armas de fuego legales en Estados Unidos alimenta a la violencia armada en América Latina. Mi nombre es Caterina Aguirre, soy colombiana y trabajo en el Instituto Igarapé, localizado en Brasil. Agradezco profundamente la posibilidad de estar en esta audiencia. Me siento muy entusiasmada de haber sido invitada a ser parte de este selecto grupo de instituciones que trabajan en pro de la reducción de la violencia armada. Nuestra preocupación parte del hecho que Latinoamérica tiene en los países y las ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo. Y también en la región con la mayor proporción de homicidios cometidos por arma de fuego. Violentos grupos asociados al tráfico de drogas, pandillas e individuos están fuertemente armados en la región. Y gran parte de este armamento y munición fue vendido legalmente por distribuidores con licencia federal en los Estados Unidos. Las limitaciones de las regulaciones en el comercio de armas de los Estados Unidos ha generado un gran mercado ilegal, incluyendo el provocado por los Strohman Purchases, o compras de hombres de paja. Esta modalidad de tráfico implica que una persona compra a través de otra, o sea, el hombre de paja. Una investigación realizada por la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé encontró que armas compradas libremente en Estados Unidos por los hombres de paja son la mayoría de las armas que fluyen en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Entre 2010 y 2012 se estima que aproximadamente 212 mil armas fueron adquiridas de esta manera en la frontera. Por otro lado, la mayoría de las armas incautadas en México son originarias de los Estados Unidos. Entre 2011 y 2016 el 70% de las armas incautadas por las autoridades mexicanas son originarias de este país. De la misma manera, un reporte del Center for American Progress encontró que entre 2014 y 2016 más de 50 mil armas originarias de los Estados Unidos han sido encontradas en 15 países en todo el continente como parte de investigaciones criminales. Se identifica que un 49% de las armas asociadas a delitos en El Salvador vienen de Estados Unidos, así como el 45% de las armas en Honduras y el 29% en Guatemala y grandes porcentajes en el Caribe. Mapa, por favor. Aquí vamos a mostrar una herramienta que tenemos en el Instituto Igarapé que se llama Miping Arms Data. Entonces aquí podemos ver la información de tráfico legal, de comercio legal de armas entre los países. Ahí vemos, por ejemplo, lo que está exportando Colombia de azul, exportando en amarillo e importando en azul. Clica, por favor, en Estados Unidos. Como el mayor exportador e importador de armas en el mundo, los Estados Unidos desempeñan un papel desproporcionado en facilitar el suministro continuo de armas al resto de las Américas. Luego de México, las armas se mueven con facilidad a países como los del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, los cuales tienen las tasas de homicidio más altas del mundo. Estos países están sumidos en una profunda crisis causada por grupos de crimen organizado, incluyendo las malas o las pandillas. Medidas como un muro entre los Estados Unidos y México tendrían un impacto insignificante en el tráfico de armas de estos países. Solo a través de medidas como el fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes, la criminalización de los Stroman Purchases, la existencia de acuerdos bilaterales, la generación de transparencia en la información y el desarrollo de una base de datos de incautaciones podría generar impactos en la reducción de la dimensión del tráfico. Esto pasa también por la ratificación del Tratado de Comercio de Armas. El Instituto Igarapé adhiere a las recomendaciones propuestas conjuntamente por las instituciones aquí presentes, presentadas al final de este espacio. Los Estados Unidos han sido negligentes en la prevención del tráfico de armas. Las víctimas no son solamente ciudadanos de los Estados Unidos, sino de toda América Latina. Gracias. Hola, soy Zeke Johnson. Hola, soy Zeke Johnson con MS International USA. Gracias por esta audiencia tan importante. Como detallada en nuestra sumisión, detallada en nuestra misión, la violencia por armas de fuego es muy importante en Estados Unidos y el gobierno estadounidense ha fallado en la regulación de esto. 92 personas son asesinadas con armas de fuego cada día y 6 de ellos son niños. En los primeros 45 días de este año, 1,806 personas han muerto por violencia por armas de fuego en el último día. 350 niños han muerto y ha habido 11 disparos en escuelas. Incidentes masivos como la tragedia reciente de Florida es aterrorizante y muestra que la violencia por armas de fuego es una epidemia que impacta a las personas de color, mujeres y niños. Estados Unidos ha fallado en proteger a las mujeres de ataques por armas de fuego y en un contexto de violencia y hay muchas brechas en la ley federal. Protegemos la salvaguarda de estas personas. Estos hechos son prevenibles y normalmente se hacen por personas que los conocen y personas que ya tienen un historial de violencia. Las violencias en las comunidades de color particularmente es un problema en el contexto de estos efectos duraderos y que se componen de desafíos socioeconómicos que ya son marginalizados en comunidades minoritarias. La parte discriminatoria y la división de igualdad es uno de los problemas en Estados Unidos y que también es visto por los problemas de armas de fuego. Y hay muchos otros factores discriminatorios que también afectan. Los afroamericanos son 10 veces más víctimas por homicidios que los blancos. Y las personas de color normalmente son los que lideran estos hechos de violencia por armas de fuego. El gobierno estadounidense tiene obligaciones de derechos humanos claros para proteger a las personas de estos ataques, incluido la obligación de vivir a proceso para proteger al derecho a la vida y para tomar medidas para combatir estas acciones. Estas medidas han sido urgidas por muchos años por las comunidades y relativamente pueden ser fácilmente implementadas por el Estado. Y sí, Estados Unidos continúa fallando en cumplir con sus obligaciones para salvar las vidas. Entonces, la crisis humanitaria de derechos humanos, en esta audiencia, nosotros pedimos a la Comisión de forma respetuosa de que hagan un seguimiento a las familias y víctimas y representantes de las comunidades impactadas en Estados Unidos y después del reporte en violencia por armas de fuego en Estados Unidos, incluyendo prácticas en lo que tiene que ver con la obligación de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos en cuanto a proteger la vida. Y pedimos al gobierno de Estados Unidos que pueda hagan algunas reformas para cumplir las leyes, incluyendo las siguientes. Financiando investigación para los ataques con armas de fuego como un problema epidémico, incluyendo también las enmiendas y mejorar las legislaciones para hacer educación de las universidades en el país, para asegurarse de que las armas de fuego no sean mal utilizadas y que se le impida el acceso de armas de fuego a personas que no sean autorizadas y también el acceso a diferentes armas y programas de prevención, incluyendo la ley que proteja a los ciudadanos de Estados Unidos de ataques de armas y también el impedir acceso a los niños, el acceso a municiones y armas de fuego e implementar medidas que reduzcan la cantidad de armas de fuego en sus compras, en su distribución e implementar el tratado del comercio de armas y cosas que puedan llevar a más muertes, tales como educar a los profesores y a muchas otras personas que puedan proteger a las personas de este tipo de ataques y especialmente en las comunidades que son más impactadas por este tipo de flagelos y pedir que sus derechos sean respetados y que sean protegidos de diferentes derechos como agua, suministro de salud, agua y de sanidad. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a los representantes de los Estados Unidos para hacer sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Distinguidos comisionados, colegas de la otra mesa, la secretaría, la comisión, soy Andrew Stevenson de la misión de Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos. Estoy aquí con James Bichwell del Departamento de Estados Unidos en la Oficina de Estados Unidos para Dispositivos Legales que representa la dedicación para nuestra audiencia el día de hoy. Primero me gustaría extender los agradecimientos de parte del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Colombia por ser anfitriones de nosotros y a otros miembros de la OEA que están atendiendo este periodo de sesiones. Realmente le agradecemos a Colombia por su compromiso en los derechos humanos y les deseamos que puedan tener una muy fructífera reunión y sesión de audiencias. Y también a usted, comisionada Macaulay, a usted y a toda la comisión, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra a Stephen Bishop para que nos dé básicamente algunos anuncios acerca de esta audiencia. Antes de eso me gustaría hacer un eco en las condolencias de parte del presidente Trump, del vicepresidente Pence, el jefe de gobierno Scott, y sobre la tragedia que ha ocurrido en Florida el 14 de febrero. Realmente queremos reconocer a aquellos que presentarles nuestras condolencias a aquellas personas que han perdido, a los familiares de esas personas que han perdido su vida y las autoridades de Florida están procediendo con cargos criminales contra los agresores. Luego voy a tomar algunos pocos minutos para compartir algunas de las preocupaciones de mi gobierno acerca de los compromisos para esta audiencia y para la siguiente de esta mañana. Solo hace un mes, la comisión desde Estados Unidos envió las recomendaciones para venir a esta audiencia. Esta sobre la regulación de ventas de armas y violencia por armas de fuegos y luego el estado de protección y acciones para los niños. En estas notificaciones la comisión dijo que era conveniente tener estas iniciativas, venir bajo nuestras propias iniciativas y nosotros bajo el artículo 61. También entendemos que asistir a estas audiencias de forma natural, gobernada por el artículo 66. Incrementalmente en los últimos años la comisión parece que se ha comprometido a tener discusiones políticas y públicas para tener este tipo de audiencias. Los temas en los cuales la comisión conviene para estas audiencias usualmente son complejos, de rápido cambio y son sujetos a mitigaciones significativas o a consideraciones con gran sensibilidad política. Esto lo puede hacer muy difícil para Estados Unidos de manera frecuente reunirse con la comisión y con la involucración con las acciones de la comisión. La comisión está enfocada en la práctica de las audiencias temáticas acerca de asuntos en litigaciones activas en nuestro sistema doméstico. Como repetidamente le hemos dicho a la comisión, no podemos discutir detalles especiales en algunos asuntos cuando el resultado de la litigación esté pendiente. En parte fue por estas razones que nos encontramos en incapacidad de participar en las audiencias de marzo de 2017. El número de audiencias temáticas se han avanzado en los últimos años y la cantidad de audiencias de peticiones, incluso si las peticiones en demora han crecido o en atrasos han crecido. Desde 1996 la comisión ha convenido 90 audiencias involucrando a Estados Unidos. Desde 1996 hasta 2011 las audiencias basadas en peticiones representan 75% de todas las audiencias con la comisión haciendo 34 audiencias temáticas. En contraste, desde 2012 hasta ahora la comisión ha convenido solo 8 audiencias de petición en contraste con 35 audiencias temáticas, lo cual significa que las audiencias temáticas han representado más del 80% de todas las audiencias en los pasados 6 años. Para los Estados Unidos entendemos que la comisión desea proveer asistencia en los asuntos proporcionados en este día, pero estos asuntos proporcionados para estas audiencias basadas en petición representan un problema mayor por el crecimiento de audiencias en Estados Unidos. La comisión ha estado gastando una cantidad de recursos involucrando discusiones políticas de alto perfil, domésticas y en lugar de tomar decisiones decisivas para hacer frente a peticiones que sean severas. Y el hemisferio es el contribuidor más grande. Estamos seguros de que la comisión está operando fuera de su mandato y no está invirtiendo los recursos como debería. En Estados Unidos solamente hay alrededor de 500 casos abiertos de parte de la comisión y la vasta mayoría de esos 500 casos abiertos han sido porque la comisión no ha tomado decisión y nuevos casos abiertos típicamente son de 5 años desde el momento en que la comisión decide enviarlos a Estados Unidos o darle una respuesta. El atraso continúa creciendo por la cantidad de peticiones recibidas en cualquier año dado y eso excede la cantidad de decisiones por año. La comisión usualmente emite una o dos decisiones de fondo por año involucrando a Estados Unidos, típicamente muchos años después del evento y se ha quejado sobre esto. La página web institucional, la página de estadísticas de la comisión muestra una cantidad grande de trabajo para otros estados miembros de la OEA como México, Perú y eso incrementa una tarea monumental antes de que ustedes lo puedan finalizar. La fortaleza y credibilidad de la comisión en nuestra región depende de la estabilidad para operar de forma efectiva y de forma eficiente y con restricciones presupuestales. Eso ha demostrado que se puede demostrar a los estados y a las sociedades civiles de que es realmente una institución eficiente y efectiva. que pueda superar esos atrasos de las precisiones y poder trabajar en la mayoría de los casos. Y en el caso de las resoluciones, que disminuya de manera significativa esta asunción. Para estar seguros, lidiar con peticiones individuales es tedioso y eso requiere revisar algunos abusos que han ocurrido hace muchos años y que han ocurrido especialmente fuera de una vista pública, pero nosotros apreciamos que es un trabajo indispensable de la cual muchos individuos alrededor del hemisferio se debe trabajar. En un contraste, el tema al que se debe discutir hoy no está sujeto a la petición de la comisión. Ni es que tengamos falta de transparencia o consideración de todos los asuntos domésticos para Estados Unidos. Son, se conviene en su propia iniciativa la comisión de utilizar las provisiones de sus reglas con el respeto a Estados Unidos. Entendemos que ustedes pueden estar en desacuerdo con las cosas que hemos dicho. Respetamos su independencia y, por supuesto, escuchamos a sus puntos de vista y ahora a la sociedad civil. De todas formas, mantenemos la posición de nuestro gobierno de que la comisión no debería tener comisiones, especialmente sus propias peticiones, y que la comisión pueda convenir en otras audiencias temáticas que tengan que ver con asuntos políticos que son sujetos a un debate doméstico robusto en instituciones domésticas o como un hecho de litigaciones domésticas. Estados Unidos se encuentra reevaluando la posibilidad de participar en las audiencias. A pesar de estas preocupaciones, últimamente hemos decidido que era importante estar aquí para su preocupación y decidió continuar estas discusiones en Washington y en cualquier momento conveniente. Ahora, para el tema de esta audiencia, me gustaría darle la palabra a mi colega Jay Bishop. Jay, gracias Andrew. Gracias. Distinguidos comisionados, buenos días. Mi nombre es James Bishop y hoy voy a discutir la falta de competencia de la comisión para compartir las denominaciones domésticas de los delitos que han ocurrido con armas de fuegos. Ahora quiero hablar de los derechos constitucionales de Estados Unidos, las leyes y regulaciones de Estados Unidos sobre armas de fuegos y las ejecuciones de aquellos que violan las leyes de armas. En el artículo 20 de nuestros estatutos, la comisión tiene la competencia de examinar las obligaciones que los Estados Unidos tienen, la cual no es escogido para ratificar las convenciones americanas de los derechos humanos. Ha fallado en su compromiso la declaración americana en otros derechos del hombre. Como se indicó en la placa detrás de ustedes, este marzo 17 es el aniversario y la comisión lo está celebrando en este periodo de sesiones. Básicamente es un instrumento que fue definido meses antes de la declaración de derechos humanos. Algunos compromisos que los Estados Unidos de América tomaron de manera voluntaria para respetar y algunas de las obligaciones como individuales en la sociedad como la necesidad de obedecer a la regla. Muchos de los derechos de obligación son contenidos en nuestra propia constitución y otras de las cosas que son instituidas. Los compromisos políticos de los Estados Unidos, los compromisos ahí en Estados Unidos son a largo, un punto de vista amplio y no son vinculatorios. ¿Cómo se hacen claros particularmente en los artículos 18 y 19? Por supuesto entendemos que la comisión y la corte interamericana tomen la vista de que la declaración sí es una fuente de obligación. Tenemos respeto por la comisión, la corte de la comisión. Estados Unidos no ha sido vinculante a esta visión, aunque se sabe que es un documento vinculante. Los Estados soberanos voluntariamente tienen especificaciones legales para imponer a los Estados cuando la obligación no se ha aceptado. Pero esto es precisamente como la jurisprudencia se creó en 1981 y en la opinión, la Consejería de Opinión en 1981. Estas decisiones y otras, no es el caso de los Estados Unidos el ratificar la carta de los Estados Unidos en sus enmiendas o el para aplicar la declaración como una fuente de ley internacional. Este hecho es verdad sin importar las veces que se diga que tiene una fuerza vinculante, que la declaración tiene una fuerza vinculante. Pero como estamos conscientes, se van a considerar lo que está bajo esta ley. Muchos de los Estados Unidos voluntariamente toma estas obligaciones seriamente y nunca hemos tomado una obligación que encuentre esta declaración vinculante. Y si hemos sido persistentes en esta vinculación desde 1969, la declaración permanece después de 70 años, una de las huellas para proteger los derechos humanos en las Américas. Sin embargo, como ley internacional, también es no vinculante. Así como aquellos que lo negociaron y lo adoptaron hace varias décadas lo querían. También tenemos un espíritu de respeto y diálogo. Ahora, en el tema de esta audiencia, no hay un artículo de la aclaración que dirige los derechos de individuos a portar armas. En contraste a la Constitución de los Estados Unidos, donde los amigos de la mesa mencionaron la segunda enmienda de la Constitución. La Constitución de portar armas es un punto para la discusión del tema de las comerciadoras en los Estados Unidos. También dice que debe ser libre de tiroteos o de cualquier violencia con las armas. También hemos explicado a través de los años, en los Estados Unidos no reconoce los miembros o los miembros de la organización de los Estados Unidos o al unirse a los instrumentos subsecuentes y la ley internacional para prevenir la violencia. Esas armas que han sido injustificablemente usadas contra otros, pero tienen problemas. Sin embargo, también los que no han usado sus armas para infringir violencia en otros no tienen ningún problema con los derechos. Los Estados Unidos toman muy en serio su responsabilidad para prevenir y castigar crímenes. Sin embargo, es un tema de derechos internacionales. Las acciones y el abordar la violencia deben ser de la Comisión para considerar. Además de esto, voy a hablar acerca de los beneficios de la Comisión, algunos regímenes para portar armas y las regulaciones para disparar un arma. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que el derecho para las personas para mantener sus armas no debería ser quitado. Esto ha sido explicado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Colombia v. Holler y el caso del derecho individual de portar armas. Cierro comillas. Esto también se extiende a todos los instrumentos que constituyen armas portables, incluso aquellas que no estaban en existencia en el momento de la fundación de los Estados Unidos. La segunda enmienda significa que el gobierno en todos los niveles del sistema federal tienen prohibido el prohibir la posesión de armas, porque al hacer esto van a violar el derecho a la Constitución de portar armas. Sin embargo, la existencia del derecho no quiere decir que el gobierno no tiene poder para regular el porte de armas. El gobierno ha impuesto prohibiciones como, por ejemplo, en diferentes problemas que se puedan tener, tampoco se pueden hacer en edificios gubernamentales. Las leyes federales y de Estado permiten el uso de portar armas y han tomado un número de importantes esfuerzos para asegurarse que los ofensores violentos, inclusive aquellos que han usado mal sus armas, sean responsables de ello. En las sesiones de la fiscalía, los criminales y aquellos que están en los lugares más violentos de Estados Unidos, se hizo un proyecto en octubre, se llama un programa de salvar vecinos, para perseguir a todos los criminales. La comunidad sirve para planes, también hace planes locales para regular el crimen. Los Estados Unidos ha hecho este programa para empezar a rastrearlos en una categoría de crímenes de violencia. Y también ha acusado a muchísima gente, mucho más que en otras décadas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, lo cual encontramos muy interesantes. Parte de los comentarios son parte de la respuesta usual a la manera en que nosotros procedemos. Y si admitimos, ustedes admiten que se puede autónomamente decidir lo que se debe hacer, lo cual es promover respeto por los derechos humanos de todas las personas en este hemisferio y el proteger esas vidas de todas estas personas en el hemisferio. Esta audiencia se hizo porque tenemos una preocupación por las pérdidas de las vidas en América y a través del uso de armas y a través del uso de armas y armas de un calibre particular, el cual debería ser usado en guerras, no en los colegios o en las calles, en ningún país, en ningún estado del mundo. Y en nuestro hemisferio consideramos nuestro deber el intentar buscar información en cómo esto sigue pasando en América. Y sí creemos que tenemos el derecho basado en la carta de las organizaciones de los Estados Americanos para tener estas sesiones y esta en particular acerca de las leyes de armas en los Estados Unidos y la pérdida de las vidas de las personas en América como resultado de todo esto. De hecho, yo persisto en lo que el Estado y también lo que escucharon de la sociedad civil, cuál es lo que ellos piensan de este problema. También se pueden ver a las personas jóvenes en la Universidad de Florida cómo han articulado fuertemente su protesta después del tiroteo, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo y con aquellas familias de los que murieron. Y además, hemos notado que usted dijo que hay una provisión legal prohibiendo armas en el colegio. Aún así, el director de Estado, el jefe de Estado, ha dicho que los profesores deberían ser armados con armas, lo cual debo admitir que personalmente pensé era la sugerencia más peligrosa que puede venir de cualquiera. Porque, ¿qué van a hacer los profesores con las armas, especialmente con los niños? Van a jalar en el escritorio para que alguien dispare y cómo van a prevenir que recojan estas armas. No pude entender esta sugerencia, pero estoy feliz de oír que hay una prohibición legal para el uso de armas en los colegios. Concerniente a cómo manejamos nuestros asuntos, tenemos un plan estratégico que ha sido con gran esfuerzo producido. Y en ese plan creemos que vamos a ser más capaces de abordar los temas de la comisión. Y vamos a ser exitosos en acabar el retraso que existe en la comisión, todos sabemos, y al aplicar todo lo relacionado con respecto a la violación de los derechos humanos, lo cual en años recientes, en años inmediatos, van a ver los resultados de este trabajo. Espero tener una discusión con usted en Washington, como usted sugirió. Alegremente recibiría la invitación y usaremos nuestros procesos para hacer eso. Ya dicho esto, ahora invito a la primera vicepresidente para que tome la palabra en el problema de esta audiencia. Mi agradecimiento a la sociedad civil por la participación y el planteamiento que se nos hace. A la ilustre representación del Estado de Estados Unidos, sí debo expresar que el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un norte bajo principios, bajo normativa y sustentada en la protección de la vida, la integridad, la libertad, y la seguridad de todos los ciudadanos del continente y de la región del Caribe. Estamos comprometidos con ese mandato y haremos todos los esfuerzos para que lo podamos lograr con la mayor eficiencia y efectividad posible. Para el tema de la audiencia, yo solo tendría que precisar, no quiero hacer una pregunta porque aquí se ha dicho que el Estado no tiene una obligación de entrar a hacer una explicación, porque esto es un asunto de carácter doméstico. Pero la propuesta de la protección del derecho a la vida, vinculado con lo que significa el uso, el derecho a portar armas para defenderse, el tema es que los... en el último acontecimiento los chicos no tuvieron un arma para defenderse y ojalá no podamos darle armas para defenderse, lo que tenemos que dar es otras cosas para garantizar su desarrollo y su crecimiento. Pero, ¿cuál es la explicación que podemos encontrar en esta posición de que las armas son para defenderse y que el derecho, ese es un derecho? Pero yo quisiera concluir mi participación con un reconocimiento a la voz de los adolescentes. Yo como relatora de los derechos de la niñez del continente, escuchar la voz de los adolescentes, levantada para exigir la protección de sus vidas y la vida de sus compañeros. Eso es un mensaje que tenemos que evaluar y ojalá todas las organizaciones le den los espacios de participación a los adolescentes y las adolescentes por la fuerza que su voz tiene. Gracias. Gracias. Gracias, Primera Vicepresidente. Ahora le voy a dar la palabra al Segundo Vicepresidente. Realmente es muy breve porque estamos mal de tiempo, pero me uno a los agradecimientos que ya se han vertido a la presencia de las partes. Es muy importante la propuesta que nos han hecho de la sociedad civil, creo que la acogemos, de que ojalá podamos hacer un registro detallado de las víctimas que han ocurrido. Y ojalá y la publicación de esta sirva para hacer un debate, para que se mantenga este que ya ha empezado. La presencia del Estado de los Estados Unidos es muy importante. Me parece que tenemos que agradecerla de manera muy particular y mucho más si tienen puntos de vista distantes, diferentes a los nuestros. Me parece que eso enriquece muchísimo la actividad nuestra, la dialéctica, pero fundamentalmente legítima, esa presencia legítima tanto a la OEA, la Organización de los Estados Americanos, como al sistema interamericano mismo. Ojalá y siempre, de verdad, que invitáramos a Estados Unidos a estuviera presente, porque el sistema de protección de derechos realmente se fortalece muchísimo. Si sentimos y hacemos ver que Estados Unidos sí participa y que sí hace parte realmente de este sistema. De manera que es una cuestión de culturas. Por supuesto que allá existe la segunda enmienda que les permite el uso de las armas, la manera de la adquisición de las armas. Pero para nosotros, los latinoamericanos, sí tenemos la idea de que las armas deberían ser patrimonio exclusivo, de los ejércitos institucionales y que cuando estos los usen tengan que estar sujetos a una severa observancia crítica de las sociedades para que esa utilización tenga muchísimo de manejo por la proporcionalidad de las armas, de la utilización de las armas. Es todo, pero realmente sí son visiones distintas que nacen de las culturas y de las constituciones políticas que respetamos. Gracias. Gracias. Segundo, vicepresidente, ahora voy a invitar a la comisionada para que hable. Muchas gracias. Me gustaría hacer dos comentarios. El primero, el expresar la gratitud al tener la sociedad civil y los representantes del Estado en esta sesión. Todas las contribuciones son valiosas y con información consistente. Mi primer comentario es acerca de la carencia de competencia de la comisión interna. Bueno, en realidad, en el artículo 41 de la Convención Americana, nuestro mandato es salvaguardar los estándares interamericanos, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Así que, como tenemos aquí la Declaración Americana de los Derechos Humanos de los Estados Unidos, y estuve feliz de afirmar, cuáles son las directivas en políticas de armas y los derechos para tener de vida y protección que están bajo el artículo 2. Por eso, la comisión escogió priorizar este tema, porque creemos que la violencia con armas, las políticas, es un problema de derechos humanos, está causando sistemáticamente la violación al derecho de vida todo el tiempo, con los datos que hemos oído. Y yo creo, sabemos que la Constitución y la segunda enmienda suministra el derecho a portar armas, pero insistimos, insisto, en que tenemos que pensar en monitoreo, control y regulación apropiado de este derecho, para poder guardar vidas desde los estándares interamericanos. Nuestro trabajo está bajo los estándares interamericanos. Así que creo que es un momento muy importante el que tenemos aquí. Y nuestro papel es contribuir a la protección de los derechos humanos, especialmente los niños que están entre las víctimas. Acabo de leer la revista que sacaron acerca de esto y ver que en los Estados Unidos, los Estados Unidos es responsable del 91% de los tiroteos en los cuales hay niños de menos de 14 años. Así que esto nos llama para hablar de lo que pasó y esto es un diálogo constructivo. Por supuesto, está la propuesta que podamos tener un diagnóstico e intentar hacer una contribución para cambiar este patrón del problema de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque estamos acabando el tiempo. Vamos a hacer los comentarios finales después de que hayan tenido sus comentarios finales. Tenemos cinco minutos cada uno. Esto sería tres minutos hasta la siguiente audiencia. Así que voy a ser muy corto. Yo quería resaltar que las recomendaciones aquí no están en contra de la segunda enmienda. Y por supuesto, son apoyadas también para los estudiantes de los Estados Unidos y por la población en general. Para darle un ejemplo, el 97% de las personas tienen una verificación, apoyan la verificación de armas. También sabemos que estas recomendaciones sí funcionan, solo para darle un par de ejemplos. Un enfoque de salud pública funciona, para los automóviles funcionó. Y también nos gustaría que esto se implementara en armas y verificación de armas. Hay estados que sí lo implementan y donde hay una tasa significativa que está bajando acerca de tiroteos o cosas relacionadas con armas. Muchas gracias. También voy a repetir, pienso exactamente lo mismo que dijo mi colega acerca de las sugerencias. Y también agradezco a la comisión por esta audiencia, por la cual estamos preocupados, por los niños. Y en adición también nos gustaría apreciar, la comisión puede hacer un estudio en violencia en armas y enfocarse en niños, en colegios, como se le dijo a la comisión anteriormente. Gracias. En mi parte solo voy a añadir que no es un problema doméstico, como hemos mostrado, las armas fluyen a Latinoamérica, donde son las tasas más altas de homicidios, y al Caribe. Así que también es un problema de la región. También me gustaría enfatizar que esto de hecho es un problema de los derechos humanos y en eso Estados Unidos tienen obligaciones vinculantes para abordar este tema y proteger las vidas. Hay medidas que han mostrado que son efectivas y que el gobierno no ha querido implementar para ayudar a salvar vidas. Medidas que hemos articulado hoy, que no están en conflicto con la segunda enmienda, como los representantes dijeron. Y algunas calificaciones que se pueden tomar en cuenta. Es una obligación vinculante el hacer estas medidas lo más pronto posible. Muchas gracias. Los representantes de los Estados Unidos, por favor. Muchas gracias. Presidenta. Dos problemas. Señora Presidenta, dos problemas con respecto al problema para luchar contra esto. Es importante. Hemos tenido muchos diálogos en la sociedad y con la región. Es un gran paso hacia adelante en generar los recursos necesarios para priorizar lo de retraso judiciario. También van a tener asistencia para tener un plan estratégico. Hemos estado ayudando y hemos tenido asistencia para hacer un plan estratégico. Y hemos tenido diálogo también con el sector privado y con los portadores de armas. Eso también con fundaciones del sector privado. Estamos dispuestos para poder acercar nuestras relaciones con respecto a las sociedades privadas de las compañías. También en términos de memoria, verdad y en términos de derechos sociales y culturales. Hay muchos problemas de los que hemos hablado y estamos de acuerdo. Que quizá podamos hablar de esto, de algunos de estos problemas que también son muy respetuosos para la comisión. También estaría muy feliz de poder compartir con ustedes y con la sociedad civil parte de la estrategia para abordar Centroamérica. También tenemos unos pilares en los cuales nos enfocamos en prosperidad, seguridad y mejorar la gobernanza. Y estaría feliz de mostrarles nuestros esfuerzos, el cual tiene apoyo de los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. No solamente para triangular, sino también, no solamente una parte, sino toda Centroamérica, Centroamérica. En el minuto que me queda. Hemos escuchado muy cuidadosamente lo que han dicho y quiero reiterar que es nuestra posición. Las preguntas acerca de las regulaciones en los estados de portar armas. ¿Es competencia? Dicen que es competencia de la comisión, pero también vuelvo a los puntos que hice anteriormente. Para nuestro argumento completo, lo que incluye la comisión y hay algunos detalles que están impuestos allí. Y también las obligaciones y el respeto al portar armas. También las regulaciones alrededor del reglamento de armas, que son protegidas por la segunda enmienda. Y también por procesos democráticos y legislaciones en el sistema federal. Que son de Estado a Estado, Estado a gobierno federal y otras jurisdicciones del gobierno federal. Así que se les gustaría saber un poco más. ¿Hay información disponible acerca de qué tipo, exactamente qué tipos de cosas y cuáles son las diferencias? Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Solo deseo reiterar el hecho de que uno de nuestros mandatos más importantes es intentar proteger y asegurar las vidas de todos los ciudadanos en el hemisferio. Y sin vida, usted no va a poder disfrutar de ningún tipo de derechos. Y ese es un requisito fundamental de nuestro mandato. Y deberíamos promover todos los estándares relacionados con el disfrutar de los derechos humanos de todos los ciudadanos de las Américas. Yo tengo que decir esto, realmente les agradezco por traer este asunto a nuestra atención, hasta que nosotros sabíamos y sabemos, no hay un caso actual que esté en proceso en este momento sobre este asunto. Así que estoy muy contenta de que estén aquí y que ustedes, su única ausencia de la audiencia era el hecho de que el asunto era de, probablemente sería de un caso que se estuviera trabajando o procesando en este momento, pero no es el caso en este momento. Eso enriquece la discusión que podemos tener en estas audiencias cuando el Estado aparece y también los participantes de la sociedad civil. Así que muchas gracias a todos por traer nuevamente este asunto a nosotros y espero que nos puedan enviar más información. Estoy segura que los Estados Unidos también nos va a poder enviar a nosotros lo que sea que ellos consideren apropiado. Creo que esto está implícito en la posición de los Estados Unidos de ser un ejemplo perfecto, tan perfecto como puede ser el ser humano en el respeto por la vida de los humanos. Y es una falta notable de las pérdidas de vidas por estas armas de fuego. Realmente yo fui a una escuela en Inglaterra donde ningún policía en las calles tenía armas y no había disparos por parte de la policía o por parte de nadie en todos los años que yo estuve allá y que fui a la universidad. Pero debido a la creencia básica de que la policía son oficiales de paz y no personas que llevan armas. Y debido a eso los ciudadanos tampoco eran permitidos utilizar armas. Hubo unos pocos incidentes en los años que yo estuve allá. Pero yo creo que es clave el mensaje de que los países deben tener leyes estrictas de armas para que sus ciudadanos estén más seguros y que las vidas sean protegidas. Y esta es la razón por la cual la comisión pensó que era apropiado tener esta audiencia. De traer este tipo de asuntos a la atención de los Estados Unidos para que ustedes puedan considerar cómo ustedes pueden enmendar su posición legal para poder protegerlo. Más vidas. Y definitivamente esto es inherente a nuestro mandato. Así que muchas gracias nuevamente por venir. Gracias a ustedes también por venir. Y espero que ustedes puedan proteger más vidas en el futuro. Muchas gracias a esta audiencia finalizada. En 8 minutos. Empezamos la siguiente en 8 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.